Pues ya chicas, ya me di mi bañadita, miren, ya estoy lista Haciendo y vestida Y me agarré el pelo rápido, el pelo, perdón Me agarré el pelo rápido porque Voy a cerrar las ventanas, porque nos tenemos que ir ya Porque cierran los restaurantes a las 8 Hoy ayer los cerraban a las 9 Hoy a las 8 Y no queremos que se nos haga tarde, porque definitivamente ya nos quedamos Bueno, sin comer, ¿no? Porque compramos comida para preparar a equipo O sea, ya preparar el pollo, pero Ya Me alisté rápido para irnos, porque se nos hizo bien tarde en el mar No nos queríamos salir, estaban las olas bien bonitas, bien a gusto, bien relajadas Y ya no quise No quisimos salirnos pronto Dijimos que nos íbamos a salir pronto y no nos salimos Así que Ahorita voy a cerrar las ventanas Y me bañé rápido, me dio una mano de gatín Rapidín Solamente me bañé Me agarré el pelo, miren, me puse un chonguito Aquí Y me eché un poquito de Solamente me pinté un poquito las cejas Me puse un poquito de De delay Y ya Rapidito, no fue mucho, porque Si no nos salimos Ya las niñas ya vienen A mí se bañaron a la carrera Pues guau Sí, se mató en la cocina ¿Va a llover? Se ve como que va a llover agua, ¿no deja? ¿Agua? Acá era listo Bueno chicas, ahorita nos vemos porque nos vamos a ir Ya Tenemos un Terrible desastre en la cocina, miren Plátanos A ver Déjame mostrarles mi fit Después de grabar mi fit A ver En el comedor también tenemos un desastre So, aquí todo Ya hay una decisión Pero es de la Old Lady Chicas Mis rings son así Mi necklace que tengo Es de mi mamá Todo es de Old Lady Las chanclas son de Rap Ya Empezó a la vida de el estómago Y Se dejó el pelo suelto para rápido Aquí tengo la liga Y viene un señor a A checar el aire de arriba Si está fuerte Pero saben que oigan Este Lo que me gusta mucho, mucho de esta casa Es que le dijimos a la señora que el aire de arriba Si está fuerte Es el señor del aire acondicionado Si está jalando Pero No está como Muy, muy frío Y rapidito dijo que iba a mandar a alguien Tienen buen Servicio ¿Verdad? Tienen muy buen servicio ¿Y tú? ¿Qué te escondes o qué? Es que no traje mi outfit Quiere que le muestre su outfit ¿Te pasas? También quieres También quieres modelar No Ahí anda la ropa, Diana ¿Ya te dio, Miranda? Pobrecita, Diana Ya tiene hambre Vámonos Como quiere el señor del aire Y que se quede Miren, Ana trae un short hoy A ver, hija Tu outfit Ella trae un short Ella trae así como que Casualona A ver ¿Y yo? De rosa, chicas Todo de rosita De rosita Tengo un Romper Ay, no sé qué era decir Y chaguitas No me quise poner tapón Porque como Mamá lo hiciera comer ¿Cómo? Me hubo guapa Me hubo guapa Y bella Ay, qué bonita me vieron No, guapa Guapa, sí No, gracias, chicas Miren, vinimos a comer A este restaurante Miren cómo se ve el puente Allá Pero él me enegra ¡Dios, chides! Muy verdader Vale Bien Bien Le classical Atos 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 y acá está negro acá están de este lado miren vinimos a este restaurante y vamos por acá o si se puede pues pensamos que por acá era la entrada o acá están parqueadas ellas mira aquí nos va a tocar o que los llamen chinita y 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 calor, porque está el sol bien calenturiento, no ocupamos ni las paraguas porque está haciendo mucho aire y con el aire como que se vuelan, aunque uno las clama muy al fondo, pero sí. Miren ahorita, las niñas andan allá en el agua, ahorita les voy a mostrar hasta dónde andan, y yo me estuve un ratito aquí bronceando, ya traigo mi traje de baño, ahorita voy a mostrarles allá, chicas, porque quiero que vean lo bonito que está el mar, las pulas no están nada de fuerte, están súper, súper bien, no están como que vi, no están locas como el trinegre que llegamos están bien fuertes, y quiero mostrarles que hasta una buena boca tuviera que ver, no tenía nada de boca que dios, ya me daba ganas de traerme una taquilla, no me levanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola chicas, pues miren ya, nos bañamos. nos vinimos de la playa, nos bañamos, nos alistamos y vinimos en Chinfla, a ganarle al sol, antes de que baje, porque nos vamos a tomar unas fotos hoy, y este, queremos como que el sol se esté metiendo, pero todavía está el sol alto, todavía está bien, pero estoy sudando, está el sol bien caliente, yo porque me voy a agarrar el pelo, pensaba a dejar así, pero está el sol, cachondón, ¿verdad? calenturiento, calenturiento, y este, pues ahorita Liz se trajo su cámara para tomar las fotos, allá viene mi chinita, y la Ana y todo, la bola viene enfrente, y nosotros nomás venimos aquí atrás, acá viene, viene bien concentrado manejando, porque aquí está bien, miren, tienes que venir manejando bien al pedo, porque está bien juntito, están arreglando la carretera, y los colos, los palitos estos alaranjados están bien pegaditos, y miren, siempre tenemos que atravesar este, este puentecito, la noche se ve bien bonito, bien alumbrado, así tiene luces, se ve bien bonito, ¿cuántas millas eran? 3 millas, corre este puente, tiene 3 millas de, que pasa por encima del agua, pues, y ya, ya, pues ya nos vamos a bajar ahorita al mar, para tomarnos unas fotos, y yo ya traigo, miren, nosotros nuestro color de hoy, va a ser azul, me puse un vestidito azul, que de pura casualidad yo lo encontraba, y de pura casualidad lo encontré en la Hallister, está sencillito, está curiosito, parece, chicas, no sé si se acuerdan, ese vestido me acuerdo, que aparece el día de Juan Halloween, cuando ya, no, el vestido que yo me puse, si no se acuerdan, ese vestido que me puse, chiquito, pero mira, así en el cuarto, pues, nomás por lo cuadradito, pero es diferente, porque el medio de atrás está destapado, nomás se amarra como con un moño, y este, nos bañamos a las carreras, no teníamos ganas de salirnos del mar, porque está el agua bien a gusto, bien relajada, miren qué bonito se ve, ya, miren, miren cómo se ve, el mar, la bajada, qué bonita se ve, el agua y todo, y la bajadita está como una bajadita así que baja, se ve curiosito, cuando uno viene al mar, no le dan nada de ganas de salirse, se la pasa a uno bien a gusto, bien suave, definitivamente a mí mi lugar favorito es el mar, a mí sí me encanta, yo si todo el día estuviera ahí, me fascina, y luego las olas cuando están tranquilas más, la verdad que nos tocaron ayer y hoy las olas bien tranquilas, pues hoy como que poquito más, más fuertes, pero un poquito, no, si estabas debajo del puente, sí, pero ya hacia un lado estaban igual que ayer, la verdad que sí, no, pero ayer sí estaban, si estuvieras abajo del puente y en un lado era lo mismo, pero ahora sí estaban un poquito más fuertes, pero casi era lo mismo, no era tan fuerte, o sea que las disfrutamos bien suave, y ya vinimos todos vestidos, pues un poquito de azul, perfectos, pero ahí, más o menos, para tener unas fotos de recuerdo, ¿verdad mi chile? sí, cada diferente azul tienen, porque yo agarro como un azul más escondito, pero sí, ¿verdad? y también la nula tiene como un romper, ¿verdad que sí todo? me voy a agarrar el pelo, siento que no aguanto el calor, de lo que me subí al carro, sube, imagínense, ¿estaba cuánto? en la tela, 92, 92, pero aquí se siente más caliente, de todas maneras yo creo que es playa, son las 6 de la tela, 92, sí, imagínate, en el día estuvo peor, más caliente, pero ahora sí me broncí, me quelmé bien feo, miren, traigo la marca aquí bien marcada, como los trajes de baño que me puse, los dos eran así, que se amaraban de acá, se me marcó más, estoy bien, lagartijeada, como luego dicen, así que ahorita nos vemos en el, ya vinimos aquí, nomás que me voy a quitar los zapatos, porque, el mar, para irnos caminando, a la playa, nos van a llevar los zapatos aquí en la mano, ya van a Karen y la chiquita ahí para adelante, nos vinimos caminando, pero está trabajo caminar en la arena, a ver si no, a meterla 4x4, a meterla 4x4, nomás tenemos la 2x2, cuesta caminar y luego aparte este, en un ratito sudas, porque, como está caliente, miren, ya no hay tanta gente, ya, uh, ya nada que ver con la, con la mañana cuando andamos aquí, y aquí me gusta para la zona, pues, el sol apenas se está metiendo bien, y que bonito se ve, ahorita nos vamos a ir para allá, para abajo, y bueno, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vinimos un ratito aquí y nos vamos a pasar para acá a ver esta tienda ya se metió Juan pero yo quiero ir a otra tienda y quiero un barquillo ¿Dónde están los barquillos? acá es donde fuimos nosotros a los yaskis acá ven qué bonito se ve aquí está más tranquilo porque aquí aquí rentan los botes y rentan los yaskis esos donde te suben para arriba y aquí no hay olas o sea que aquí está tranquilo pero nosotros nos vamos allá donde está el oh mira aquí te puedes tomar fotos allá en la concha qué bonito y ahí está un pequeño muelle como para caminar se ve bonito y las niñas ¿dónde están? ya andan por acá acá me están esperando qué bonito ahí ir para tomarse fotos se ve bonito pero a mí se me tengo mucha sed como que me dio mucha sed ahorita voy a agarrar algo de tomar porque como anduvimos mucho rato ahí en el mar ahorita como que me me dio sed miren oh aquí venden de todo lentes un poco de playa quiero comprar unas cositas para llevar otra vez compramos unos collarcitos bien bonitos pero hoy pero hoy este es un bar miren vamos a ir a esta tienda porque esa está grandisísima esta es una tienda grande miren aquí van construyendo ahí un granito un granito un granito esos lanzadores están súper súper bien yo tengo este un granito 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Ahorita voy a tomar un cafecito Me voy a salir un ratito allá afuera Allá al balcón Y miren Ahorita ya tengo un hambre terrible Tengo mucha hambre Aquí está la hielera de ayer Ya Le quiero ¿Por qué no perdieron la lucesita de afuera? Oh bueno, sí No hay aire Están viendo la tele Y miren Es lo que vamos a comer Nos sentamos Pasamos Y es que la ojo Ven Mmm Mmm Ya del hambre que traigo Se le tojan los taquis ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.